This is the remix Hace mucho que te quiero ver Ando como un loco deseándote Y no sé cómo decírtelo Es que me vuelves loco Sin ti me desenfoco Cuando me ves a mí Yo no puedo controlar Esas ganas de tener tus besos Y tu aroma que me envician Y me dicen que No habrá nadie como tú Y yo no quiero a nadie que no seas tú A veces pienso que Lo nuestro podrá ser Pero sé que tal vez tú no vas a entender Si tú te ves conmigo Yo te puedo dar amor Pasión Calor Dime cómo hago pa' que te fijes en mí Es que me vuelves loco Sin ti me desenfoco Cuando me ves a mí Yo no puedo controlar Esas ganas de tener tus besos Y tu aroma que me envician Y me dicen que No habrá nadie como tú Y yo no quiero a nadie que no seas tú Y yo no sé qué hacer Si tú eres la única La única serás Contigo el cielo Puedo tocar De una manera especial Te confieso que me gustas Te confieso que me gustas Todos tus besos Me tienes loco Me tienes mal Me tienes loco por ti Y yo no dejo de pensar en ti Es tu mirada que me envicia a mí Y tus besos que me incitan a mí Hacerte cositas Hacerte cositas De esas que te gustan y te excitan Porque cada vez que te beso la boquita Me tienes loco por ti Y te necesito aquí Es que me vuelves loco Sin ti me desenfoco Cuando me ves a mí Yo no puedo controlar Esas ganas de tener tus besos Y tu aroma que me envician Y me dicen que No habrá nadie como tú Este es tu official remix Este es el remix Frank Lozano, baby Frank Lozano Boy Wonder Boy Wonder DJ Jafet Yone Music DJ Jafet Esto es para el mundo entero Perú de cao Yone Music